Hola, yo soy Lu, ese es Yvonne, por ahí están Camila y Midian, estamos aquí en la carpintería, hoy vamos a hacer las puertas abiertas tras una residencia que hemos desarrollado aquí de 15 días. Hemos decidido que vamos a aprovechar ese espacio no tanto para crear cosas nuevas, pero para hacer una pausa en lo que estábamos haciendo y en las cosas que estábamos produciendo y hacer una pausa en eso y mirar, como crear, de alguna manera alejarnos de una rutina que tenemos como para poder mirarla desde otras perspectivas. Mirando desde los trabajos que hemos hecho, las piezas de danza que son las piezas actuales que estamos en gira ahora, que hemos estrenado, Gag y Over, también mirando nuestro trabajo en colaboración con otras personas y también para dónde queremos ir, qué queremos seguir haciendo, como preguntan muchas veces sobre sentidos y tal. Nos parecía que podíamos generar un espacio donde enseñar gestos embrionarios o apuntes en sucio de cosas, deseos, ganas, de materiales que podemos desarrollar, ¿no?, como en un futuro próximo. Necesitamos refugiados para poder hacer refugios para que se refugien y para refugiarnos junto con ellos. Para hacer refugios para los refugiados y refugiarnos con ellos. Necesitamos refugiados para que existan los humanos. Una cosa es cuando tienen las cosas en la cabeza y otra cosa es cuando empiezas a ponerlas a prueba, ¿no? Cuando te deparas con la gente, te deparas con el espacio, te deparas con la técnica, todo cambia, ¿no? Y te hace ver y para dónde ir y te informa mucho sobre lo que estás haciendo e investigando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.